En esta ocasión también, mi bandagas, de la última, se va a dedicar a José de Villamarte, que es un cuspe de esos gatos hijos de puta, al Fiedo de Leganés, del maestro que me dio también su cuspe, y al Paul de Hermano también, que hoy no se le ha dejado un reglamento por un problema personal, una persona nuevo. ¡Vámonos los tres! ¡Cuándo es un alivio! ¡Viva la iglesia! ¡Enjambres! ¡Vamos con Juan Ángel, que es la última hostia! ¡Así que son de puta! ¡Vamos, coño! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.